Oigan, pues hablando de temas gruperos, vámonos con Fidel Rueda, quien quiere todo con Kate del Castillo, ¿qué? A ver, vamos a ver. Después de que se le ha relacionado con varios hombres a Kate del Castillo, Fidel Rueda nos declara que él sí anda detrás de la actriz. Un saludo para Kate del Castillo, mija, a ver si se anima, si me concede el honor de grabar un video conmigo, luego nos pondremos en contacto con usted. El romántico grupero nos confiesa el por qué escogería a la talentosa y reinita de Kate para uno de sus videos. No sé por qué, pero me llama la atención Kate del Castillo a lo mejor. O será que porque ahorita anda muy sonada, ¿no? De que para ahí y para acá y por la serie que grabó y todo eso, ¿no?